Yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el mundo malento de nuestra vida. Esa casa no se cae porque está sobre la roca, esa casa no se cae porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae porque está sola en la roca. Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con su poder. Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con su poder. Cantan y cantan con alegría, Padre bendito, te sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco era ver, pero no era la sombra, ni tampoco era ver, la que Pedro tenía, el poder del Nazaret, el poder del Nazaret. El poder del Nazaret, el poder del Nazaret, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, siento en las manos, lo siento en los pies, siento en el alma y en todo mi ser, siento en el alma y en todo mi ser, siento en todo mi ser, como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mi calabre, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, Él está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, que Jesús está aquí, que somos hijos de Dios, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué somos hijos de Dios? A su nombre, Lord A su nombre, Lord A su nombre, Lord En el nombre de Jesús 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 ¡Bien! ¡Aleluya! ¿Cuántos fuentes costales hay aquí en esta tarde? ¡Aleluya! Sentimos la gloria de Dios Amén Dios es maravilloso Dios es precioso Amén Nos hemos gozado Gloria al Señor Prepárese para nuestra convención Gloria al Señor Primero de Marzo Gloria al Señor Jesucristo Ya está publicado Va a venir Xenacuc Sacorral Gloria al Señor Viene también Pochuta Chocolat Gloria al Señor Y por qué no decir canoas Gloria al Señor Está invitado toda Canoas altas, canoas bajas Para que nos gocemos En el nombre del Señor Amén Gloria al Señor Nuestra acción de gracias por la mañana Y nuestra gran convención nacional Para el día de la tarde En el salón comunal De canoas altas Gloria al Señor Ahí les esperamos Gloria al Señor Nos va a visitar nuestro pastor Octavio Muñoz Junior Amén El hijo del pastor Él ya tiene el boleto comprado Gloria al Señor Casi que tenemos una seguridad Gloria al Señor Dios primero y no pasa nada malo Verdad Aquí nos vamos a ver Gloria al Señor En canoas Verdad Para el domingo Primero de marzo Cuántos dicen gloria a Dios Cuántos alaban el nombre de Jesús En esta preciosa tarde Gloria al Señor Aleluya También este recordamos Mañana tenemos ayuno pre convención Así se llama Amén Esto es para San Corral También para Chocolat Para Pochuta Verdad Vamos a ayunar el día de mañana Toda la iglesia está invitada Gloria al Señor Si usted quiere ver la gloria de Dios Para el domingo Usted va a llegar Gloria al Señor Trabajo hay Gloria al Señor Pero se tiene que quedar un poquito Porque solamente así Vamos a lograr Verdad Vencer las acechadas del enemigo Amén Gloria al Señor Jesucristo Así que estamos despedidos Verdad En esta preciosa tarde Vamos a orar Gloria al Señor Para poder despedirnos Gloria al Señor Y luego dejamos un tiempo A la familia Para que Tal vez tengan palabras de agradecimiento Oremos en el nombre de Jesús Bendito Dios Gracias oh Cristo Amado En esta preciosa tarde Porque eres precioso Porque eres maravilloso Dios Nos has permitido Dios amado Llegar al final Señor De este servicio Como podemos pagarte Oh Cristo amado Lo lindo Lo hermoso Que tú eres con nosotros Ayúdanos Ayúdanos Padre A seguir adelante Bendice a los músicos Señor Dales paciencia Jesús amado Usa sus vidas En una manera especial Escuchamos tu palabra Señor Llena nuestra vida De una manera especial Señor Jesucristo Bendice a los encargados Del sonido Del sonido Padre Ayúdanos en una manera especial También Señor Jesucristo Que han sido Señor Como un canal De bendición Padre Un canal de bendición Señor Jesucristo Para las almas Señor De este lugar Oh Cristo amado Ayúdanos a seguir adelante Ayúdanos a buscarte Cada vez más Señor Guarda sus caminos Señor Guárdate ellos En todo momento Bendice Padre A la familia Tash Morales Señor Jesucristo Que han ofrecido Señor Esta ofrenda Dios mío Esta acción de gracias Oh Dios amado Delante de ti Jesús Gracias Jesús Bendice sus vidas Te pedimos también Padre Por nuestro hermano Waltercito Padre Que él nos está viendo En esta tarde Señor Provéle Señor Un trabajo Donde él pueda Señor Sufrajar los gastos De su familia Padre Y para los proyectos Señor Que él ha trazado Alcanzar Oh Dios amado Guarda su salud Señor Jesucristo Tu palabra nos dice Padre Que el enemigo Ha venido para Hurtar, matar Y destruir Pero te ruego Dios amado Que tú lo guardes Señor Donde quiera que vaya En el camino En su casa Dios mío Hay tantas tentaciones Señor En aquel lugar El licor Señor En esta tarde Lo ponemos una vez más En tus manos Guarda su vida Señor Guarda su pensamiento Cristo amado Como dice tu palabra Señor Unge mi cabeza Con aceite Mi copa está Rebozando Que tu unción Fresca Padre Que tu unción Señor Que ese aceite Se ha derramado Dios mío En la cabeza De mi hermano Señor Úgalo Dios mío Cuídalo Señor En el nombre De Jesús Te lo pido Padre Te pido Señor Por toda la familia En especial A mi hermano Roberto Padre Este varón Señor Jesucristo Que ha luchado Dios mío Que ha pasado Por penas Sin embargo Acá está de pie Por mi hermana Vidalia Por mi hermana Leti Señor Una señorita Luchadora Que tiene un ministerio Padre Santo Que tú la has usado Dios mío Jesús amado Guárdalo Señor Guárdala Padre Santo Donde quiera que vaya En el nombre De Jesús Amén 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 Y amén Dele palmas Al Rey En esta preciosa Tarde Gloria a Jesús Nos sentimos contentos Porque Jesús Está aquí Y a su nombre Y a su nombre Y el pueblo De Dios dice Y vuelve a decir Dele palmas Al Señor Acérquese a la familia Dele un abrazo Dígale siga adelante En el nombre Del Señor Amén Y estamos despedidos En esta preciosa Tarde Gloria al Señor Aleluya Amén 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 Miami Amén Amén Dios Amén 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 Y así también mi familia, estamos muy agradecidos con ustedes por poder venir, acudir en esta acción de gracia, amados hermanos. Les agradecemos de todo corazón, amados hermanos, no se negaron de haber venido. Que Señor les bendiga en una forma tan especial, amados hermanos. En este momento yo animo a mis padres a que sigamos luchando, porque al igual como yo les digo, no es nada fácil perder una familia, pero al igual Dios sabrá por qué pasan las cosas, yo les animo a que sigamos adelante siempre. Al igual, por última vez le digo a mi hermano, ánimo hermanito, ánimo a que luches siempre adelante, porque sabes que tienes un sueño, hay que ir a luchar allá, te digo ánimo siempre en las cosas del Señor, que no te desanimes, siempre hay que seguir luchando y pedir mucho a Dios. Yo le animo con todo mi corazón y bendiciones en tu vida, donde quiera que tú te encuentres en este momento. Igual, les saludo a mi primo José David, al igual él nos está viendo. Que Dios le bendiga, que él igual está con mi hermano allá en Nueva York, que el Señor les bendiga. Saludos para ustedes, primo y hermano, que el Señor les bendiga siempre, siempre ánimo en las cosas de Dios, primo. Yo te animo con todo mi corazón en esta hora. Amén, amados hermanos, muchas gracias, amados hermanos, por su participación en esta hora. Al igual agradezco a mi hermano Pastora, mi hermana Pastora, que no se negaron, amados hermanos, de venir en este humilde hogar, en esta hermosa tarde, nos agradecemos con todo nuestro corazón, amados hermanos. Les hemos preparado un pequeño refrigerio, amados hermanos, espero que nadie se va a mover de su lugar, amados hermanos. Gracias, le doy a mi hermano Pastor, por el apoyo que él nos da. También a mi hermana Pastora, por el apoyo. Les agradecemos a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos han apoyado siempre. Solamente esas mis palabras, amados hermanos, y muchas gracias. ¡Aleluya! Amados hermanos, y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual pues el saludo cordial para cada uno de ustedes. Y a nuestros amigos que nos estuvieron acompañando el agradecimiento especial. Que Dios me los rodea y los llene de muchas bendiciones. Y les sigo concediendo muchísimos muchísimos más años de vida. Siempre rodeado de mucha bendición, de mucha felicidad, claro. Y siempre en el ámbito especial, siempre apoyados por la familia. Y claro, pues igual, como bien decíamos, un cordial desde esta tierra tan especial. San Andrés se metaba las canoas. También las bendiciones para cada uno de ustedes. Esperando de que también hayan podido disfrutar y visualizar esta hermosa labor de transmisión. Una labor de transmisión más entregada con toda la humildad. Y sobre todo, pues con toda la sinceridad que ustedes y el respeto que ustedes merecen. Y de esta manera es como nos despedimos. Siempre rodeado de muchísimas bendiciones. Y sobre todo, pues ahí no dejen de visualizarnos. Que también el día de mañana estaremos en transmisión. Y en muchas más labores de transmisiones. Y claro, siempre el saludo cordial para cada uno de ustedes. Y como bien decíamos, este es un fin de semana para disfrutar. Y siempre con la bendición de Dios. Y siempre pedirle licencia a Dios para que nos siga bendiciendo y rodeando de muchas, muchas bendiciones. Saludo cordial para ustedes. Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. 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 Feliz fin de semana.